Perdona, cariño, por lastimar tus lindos sentimientos Estaba errado y nada me imputó en ese momento Quisiera pedirte que vengas a mi lado Por así te sufro y yo con tu imagen grabada En mi mente, si no puedo seguir Me falta todo sin ti Por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón Te necesito y aquí Quiero que entiendas mi amor Te quiero a ti Quisiera pedirte que vengas a mi lado Para siempre Resufro y lloro Con tu imagen grabada en mi mente Es imposible seguir Me falta todo sin ti Por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón Te necesito y aquí Quiero que entiendas mi amor Te quiero a ti Si te quiero a ti Si te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti